Este tema en especial para nuestros amigos que vienen directamente desde Tehuacán, Puebla Vamos a arrancar sabroso Vamos a iniciar con el embrujo de cumbia Aquí arrancamos hoy, aquí arrancamos Guajuapan de León, Oaxaca Mi compadre publicidad es el Jaivas Vine al baile por una sola razón Mandar mis saludos con procesador Me ya se la pelaron, me ya se quemó DJ Meni Para publicidad de Teno Hoy contigo de corazón Aquí arrancamos ya Los dinosaurios nacieron en la prehistoria La organización Alcole nació para hacer historia Desde Santiago a Cacalocepec Hoy contigo Willy Para el básico Lebarón y Andisita Panchitulo Jazz Para el Chapo Mamer Bolimix Oscar La Voz Saludo para Lupita y la Cachorra Llegó mi compadre Liscos El Juan Guaraz Ser sonidero no significa ser drogadicto Ni criminal Venimos a ese lugar a los sonidos a apoyar La banda de los ojos rojos y el pelos Aquí iniciamos sabrosos Somos de varios diferentes pero contigo estamos presentes Miki y el Dalía La gente de San Rampa, la banda de Tehuacán, Puebla Tu voz de sonidero, tu voz de caballero Por eso eres el mero mero, siempre te apoyaremos La organización Alcole es publicidad de Bolimix Mi compadre Héctor Ramírez, siempre contigo de corazón Aquí arrancamos con cumbia sabrosona, vinillo ¿Cómo se llama? Águila, nopel y serpiente Con el rey de los cielos, continente al presente Los revolucionarios del sabor apoyándote hasta la muerte La organización Perrona nunca te abandona Es Nupilandia Tony Records Al travieso La Beba y Guevara Productions No solo Patrice, Pablito el viejito El famoso Olivares y el chamaquito Llegó la gente de sonido Mr. Casanova Todos los revolucionarios del sabor siempre los más envidiados Cumbia, no bailar los planos ¿Cómo se llama? El grupo de cumbia, no bailar los pobres Sé que mi saludo no es una cosa sencilla Quiero mi saludo con la voz de ardilla Aunque la chica aquí se quemó Para la central de la cumbia y DJ Menix Con Torrita Records Producción es doter y publicidad de Neno En Estados Unidos la estatua de la libertad En México el ángel de la independencia En este baile en publicidad de Neno y producciones doter Publicidad de Bolinix y DJ Menix El festejado publicidad de Spablito Haciendo acto de presencia Sonidos Continental Estero En Píclica de Oro Aquí arrancamos sabroso ya Continental Porque tu música se distingue Por eso la gente te sigue y los alcoholes Publicidad de Bolinix Siempre contigo de corazón ¡Oyelo! Aquí arrancamos ya Desde la mixteca oaxaqueña En la vida existe el placer y el dinero Pero en mi corazón solo existe la pasión de ser solidero La organización Barrio 12 de Dejupán, Oaxaca Queremos la cumbia de la bahía Va bailando rico ¡Vamos a bailar sabroso! Estamos regalando discos del mar estilo huepa Cortesía de Publicidad de Spablito Continental de Cristo Decía lo que hay una sandía Cada rebanada decía Continental la chiconería Pa' Publicidad de Neno DJ Menix y Sonido Carisma Mi compadre producción es el Jaivas Es que nuestras canciones son eternas Esta noche transmitiendo en vivo a través del internet ¡Oyelo! Vamos a bailar Ya llegó Para el huicho y la banda de los conquistadores Y la gente de Santana y Zahuaca Ya en el Estado de México Empezamos hoy Si algún día al cielo Al cielo iré no sé Si regresaré Pero mientras eso pase Pablito Siempre te apoyaré DJ Menix Y la gente de Publicidad de Neno Ya se va Arranjamos Guajuapan de León, Oaxaca Cumbia, cumbia, cumbia Esto sí que es cumbia Ya se va Me gusta la coca, me gusta la pota Pa' me gusta Continental como toca Producciones Tote, Publicidad de Neno Y DJ Menix El Folclor Musical de Latinoamérica